¿Qué es el ciclo de Sentir y Pensar la Medicina? Bienvenidos a este ciclo de Sentir y Pensar la Medicina. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la preservación de la fertilidad en el hombre. Mucho se habla de la corta vida útil de los ovarios en su aspecto reproductivo, de los cambios culturales que llevan a una búsqueda más tardía del hijo y de la conveniencia de la criopreservación de los óvulos. Lo que hay de los hombres, de la vida útil, de la función testicular. En el hombre no existe la menstruación, cuya irregularidad o falta podría hacer sospechar una falla ovárica. Tampoco existe la menopausia, pero sí existe un declinar de la función testicular gradual, pero inexorable y real. Vemos casos de hombres mayores con posibilidades de embarazar, pero eso no significa que siempre va a ser así. La forma de evaluar la fertilidad del hombre es por medio de un espermograma, estudio que consiste en evaluar la cantidad, la movilidad y la morfología de los espermatozoides. O sea, es mucho más simple que la evaluación de la fertilidad en la mujer. Así como existen mujeres con fallas ováricas tempranas, lo mismo ocurre en el hombre. Si le realizamos un espermograma, digamos así en hombres, nos vamos a encontrar con resultados dentro de la normalidad en la mayoría, pero también nos podemos encontrar con valores alterados y seguramente en algunos casos con ausencia de espermatozoides. Como en general la ausencia de espermatozoides va acompañada de un volumen normal de líquido eyaculado, el hombre no tiene por qué sospechar que no eyacula espermatozoides. Por otro lado, si le realizamos un espermograma a 100 hombres a los 30 años y se los repetimos a los 35 años, vamos a encontrarnos con que algunos siguen con valores iguales, otros con muy parecidos y otros mucho más bajos. Lo vemos en ocasiones cuando realizamos un tratamiento de fertilización in vitro por un factor masculino, es decir, alteración en los espermatozoides. Logramos el embarazo y vuelven a los 5 años, por ejemplo, para un segundo hijo y nos encontramos con un espermograma mucho peor que el anterior. Es decir, todos los hombres venimos con nuestra genética que va a determinar la evolución de nuestra pérdida reproductiva, que puede llegar a acelerarse por el medio ambiente y por hábitos no saludables. Lo mismo que ocurre en las mujeres. Es por esto que también es bueno informar y concientizar acerca del por qué criopreservar espermatozoides y que cuanto más temprano se lo haga, mejor. Más aún en una época en la que más hombres mayores buscan tener un hijo. ¿Cuándo es más conveniente evaluar la fertilidad en el hombre? Cuanto más temprano mejor, ejemplo, antes de los 30 años, aunque nunca es tarde. ¿Cuándo se aconseja criopreservar semen? Lo ideal es siempre. Si el espermograma fuese normal, estaría bien hacerlo, pero más aún si el espermograma no lo fuese. El espermograma es una foto de un proceso dinámico y es imposible saber el ritmo de la disminución en el tiempo. Si un hombre a los 60 años quisiese ser padre, sería mucho mejor serlo con espermatozoides de sus 30 años. Si realizamos un tratamiento por factor masculino y este fuese exitoso, sería otra recomendación para hacerlo, pensando que cuando quisiesen tener otro hijo, seguramente la calidad de los espermatozoides no sería la misma. También cuando el hombre va a recibir medicación que pudiese, o que seguro va a afectar la calidad de los espermatozoides, como ser la quimioterapia. También cuando el hombre va a recibir radioterapia en la pelvis, afectando la capacidad reproductiva, ejemplo en el caso de un cáncer de próstata. También cuando el hombre va a ser sometido a una cirugía, ejemplo una orquidectomía, que significa estirpación de testículo, que puede ser unilateral o bilateral, o una prostatectomía en general por un cáncer de próstata. El espermatozoide es una célula mucho más pequeña que el óvulo, y eso hace que el proceso de la criopreservación sea más simple y efectivo. Tanto es así que el primer nacido con espermatozoides criopreservados data de los años 50, mientras que el primer nacido con óvulos criopreservados fue en el año 1986. Obviamente, habiendo tenido que esperar no solo la optimización de la técnica de la criopreservación, sino la aparición de las técnicas de fertilización in vitro. En conclusión, es recomendable que el hombre realice un espermograma, cuanto más temprano mejor para evaluar su capacidad reproductiva y actuar en consecuencia.